El problema es que los precios en Argentina, la mitad, son impuestos. Pero papá, para eso está el país, para eso está el puerto grado, el Estado presente. No, el Estado presente es un acto violento. Dale, Keynes, Keynes decía, si hacía falta que quiera lo del helicóptero, lo plata. Plata en el bolsillo de la gente, si fuera así de fácil, ¿sabés qué? El plan se llama fotocopía para todos. Le doy una fotocopía a la calle de la familia y que imprima el dinero. Eso terminaría en un desastre, está diciendo una estupidez. Un aplauso para Keynes, un aplauso. ¡Gracias, Milley! ¡Cuidémoslo! Me siento una fortuna de estar en la vida opuesta a vos, Milley. La verdad me da un poco de vergüencita ajena, me da vergüenza, gozame. ¿La pueden dar vuelta? Totalmente. De Alcádez, no, te digo en serio, ¿la pueden dar vuelta? Sí, totalmente, pero tienen que hacer mucho. ¿Crees que la pueden dar vuelta? Tienen que empezar a gobernar, ¿qué hacer? Microeconomía, inflación y seguridad. Y libertad. Chicos, se los dejo a todos ustedes con Dieguito. Y aparte es la presión. Y libertad. Y libertad. Y libertad. Hipócrita.